Entre sus argumentos los tres juristas que votaron a favor de la demanda marítima mencionan el acta protocolizada de 1920 y las notas de 1950, el memorando turco de 1961 y el proceso de Charaña, además de otros hechos que contribuyen la obligación de negociar. Por ello, los tres juristas anexaron al fallo de La Haya sus explicaciones respecto a su postura disidente a los otros 12 magistrados de la Corte Internacional de Justicia. El jurista Patrick Robbins afirmó que el memorando turco y el proceso de Charaña de los años 70 dan lugar a una obligación legal por parte de Chile para negociar el acceso soberano al Pacífico para Bolivia. El juez libio Nahaf Salam manifestó que la nota de Chile de 1950 producía los términos centrales del compromiso propuesto por Bolivia de entrar formalmente en negociaciones directas sobre la cuestión de otorgar a Bolivia acceso soberano al Océano Pacífico. Y este hecho, por sí mismo, debería haber llevado a la Corte a interpretar el establecimiento de una obligación de negociar entre ambas partes. Hablamos de Bolivia y Chile. Para el francés Dow, no solo las notas de 1950 eran argumentos para sustentar la obligación, sino también acta protocolizada de 1920 y el proceso de Charaña son fundamentos que comprueban la posición boliviana. Tras estos argumentos, el presidente del estado, Evo Morales, afirmó que a pesar del fallo injusto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ese alto tribunal reconoció que existe un tema pendiente con Chile, algo que siempre fue negado por el país transandino.